Vamos, 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 vamos. Oye, imagínate la bicicleta, imagínatela. Así, eso. Usted conoció a mi hermano, va, el otro, va. ¿El qué es doctor, va? Al médico. Al médico. Al médico, ajá. No, pero yo me alegro que, que yo me alegro que, o sea, para tener esa armonía, así cantemos así, de agua en el hoyo. Entonces, entonces que cantemos así y nos echamos ahí. Sí, yo, hermanito, sí. Tiene agua en el hoyo. Sí. Tiene agua en el hoyo, dice. Sean bienvenidos a un nuevo video de Cibar Doctor. Y hoy nos encontramos nuevamente en Lourdes, Colón. No teníamos pensado volver a venir por el momento, pero ustedes han hecho esto posible nuevamente. Y mire, hemos traído una cama nueva de paquete. ¿Para quién será, doctor? Pues para nada más y nada menos que para la niña Esperanza, la abuelita querida por todos aquí en nuestro canal y en otros canales también de YouTube. Así que, bueno, ustedes hicieron posible esto. Se unieron una vez más la comunidad de Cibar Doctor para traerle una cama nueva de paquete a la abuelita Esperanza. Y no solamente ella es la premiada de este día. Hay una suscriptora muy especial, pues, que mandó esta bendición. Y también, además de mandar esta cama, otra suscriptora de Los Ángeles, California, mandó también una bicicleta. ¿Para quién será? No es para la abuelita Esperanza. Sí, no, no, no vamos a sustituir la silla de ruedas por la bicicleta. Ajá, aquí está la bicicleta. Acabamos de comprársela en Walmart. Ahí está la bicicleta. Nueva de paquete. Vamos a estar haciéndonos pasar este día. Ya ustedes ya vieron el video del indigente. Y si no lo han visto, vayan a verlo. ¿Qué? Fuimos indigente nuevamente en las calles de San Salvador. Una vez más. Pero ahora vamos a utilizar la dinámica de la peluca del indigente para ser un mago. Un mago que le va a hacer aparecer enfrente una bicicleta a Danielito. A Danielito. Así es de que quédese en este video para que vea la reacción de Danielito. Y también la reacción de la abuelita Esperanza recibiendo su cama nueva de paquete. Así que démosle con todo. Vámonos. Esta es la casa de Danielito, pero no lo vemos por ningún lado. Vamos a buscarlo. A ver dónde anda. ¡Danielito! Allá viene a Daniel, vi. Allá viene, sin camisa, ve. ¿Él es? No, hombre, vos. Sí, él es. Él es. Ya está llorando porque hay que tener el lente, no lo ves. Sí, yo... Él es. Danielito, señores. Ahí viene Danielito. Llega, eh. Háblale vos, porque yo no lo conozco. ¡Ajá, Danielito! Hola. ¿Qué onda, vos? Bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Vaya. Mira, te presento a John Travolta. Mentira. Claro que sí. Mentira. Sí. ¿Cómo estás? No, hombre, sí, claro que sí. Mentira. ¿De veras? Mentira. Sí, es de Jamaica, él. Me contaron que por aquí vivías. Mentira. ¿Eh? Mentira. Mentira. ¿Por qué decir que es mentira? Ah. Es, no sé. Sí, es de Jamaica, él, ve. Sí. ¿Había, pues? No, espérate, vení, vení. Ya que está... Anda, decida, anda. ¿Es tu hermano? ¿Es tu hermano? Eh, decida que ya vas a llegar. Decida. Te llevo. Ah, ya lo vamos a montar. ¿Y tu mamá? ¿Ah? ¿Y tu mamá? Ahí está. Anda a decirle que aquí vas a estar con los doctores, decida. Va. Ah, pero vení. Vale, pero te vení. ¿Te pones camisa? Allá viene, ya, ves. Bien bañado. Hasta cambiado viene ya. Bye, vamos a sorprenderlo. Hola, bueno. Hola, pues. ¿Qué tal? Te mandaron, recién bañado, te mandaron entonces. Ja, ja. Te hicieron que te bañaras, pues. Sí. Ah, va. Yo vengo de Jamaica a conocerte por primera vez. Sí, él es John Travolta Marley. ¿Ah? No entiendo, es el que vino usted con aquel día conmigo. Ah, ese es mi hermano. No, pero es el hermano. Mentira. ¿Es mi hermano? El hermano gemelo, sí. Mentira. Es mi hermano, sí. Se esperaron al nacer. Yo me dedico, yo soy un mago que ha venido aquí a El Salvador por primera vez. A ver magia, pues. ¿Quieres ver magia? ¿Quieres ver magia? Yo soy mago y por eso he venido. He venido a cumplir deseos a los niños que se portan bien. ¿Te portan bien o mal? Bien. Bien. Va, pero, ¿qué querés que te aparezca? ¿Te aparezco? Bueno, empezamos con algo chiquito. Algo chiquito. Para convencerlo de la magia. Ajá, ya que me querés probar. Ajá. Porque vos pensás que ya me había visto. Sí, ya lo he visto. Ese es mi hermano. Mi hermano es doctor. Sí. Mentira. Él es un mago vagabundo. Ajá, vagabundo. Sí. Un mago vagabundo. Pues sí, de verdad. ¿Quieres ver magia? ¿Quieres que te aparezca, no sé, algo de comer? A mí me está dando miedo a usted. ¿Ah? A mí me está dando miedo a usted. ¿Por qué? Porque dicen que usted es un mago vagabundo, dice. Sí, pero, pero, sí, pero que ayuda. Un mago vagabundo que ayuda. ¿Quieres que te aparezca una galleta? Una galleta. ¿Una galleta? Va. Va, pero tienes que cerrar los ojos. Pero, pero se le da los ojos. Cerrarlo. Ah, pero sin hacer trampa, pues. No hagas trampa. Ah, aquí voy a estar enfrente yo. Vale, voy a preparar. Va. Para eso tenés que decir, ayudarnos con las palabras mágicas. Decir, salam alecum. Salam alecum. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Sí, Bardock. Carolina Herrera. Carolina Herrera. Que aparezca una galleta ya. Que aparezca una galleta ya. Va, eso. Va, ahí está. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la magia o no? ¿Qué o no? ¿Te aparezco otra? ¿Quieres otra? Va, pero cerrar los ojos. Cerrar los ojos. Va, pues vamos a repetir las palabras mágicas. Vito Corleone. Vito Corleone. Santa María. Santa María. Sara Gertrudis. Sara Gertrudis. Que me aparezca otra galleta. Que me aparezca otra galleta. En mis manos ya. En mis manos ya. Va, ¿qué onda? Bien. ¿Qué onda? Entonces, ¿crees ahora en el mago o no? Bien. ¿Ahí sí? ¿Qué crees ahora? ¿Te aparezco refresco si querés o algo así? ¿Te gusta una chocolatina? Sí. ¿Querés que te aparezca una chocolatina? Sí. Una chocolatina. Va. No, pero cerrar los ojos otra vez. No, porque no me aparezco. Ah, va. No, pero, pero, pero. No hagas trampa, no hagas trampa. Vaya. Hoy vamos a repetir las palabras mágicas. Choco, choco. Choco, choco. Leche, leche. Leche, leche. Nesquik. Nesquik. Que el vagabundo me aparezca la leche chocolatada. Ya. La leche chocolatada, ya. Es el vagabundo. Sí puede. ¿A que puede? Sí. A ver. ¿Quieres más? Sí. Va. Cerrar los ojos. Va. Hoy vamos a repetir las palabras mágicas. Ajá. Colocho Prieto. Colocho Prieto. Nariz de nuégado. Nariz de nuégado. ¿Qué? Ahí se está riendo. Que el conejo del chocolate me aparezca la chocolatina y ya. Ya. Que aparezca la chocolatina y ya. Ahí está. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí va? ¿Ahora sí creo? ¿Ahora sí creo? ¿Ahora sí creo? Vaya, ahora pasemos para algo más grande. Vaya, vamos a ver. ¿Qué crees que te aparezca algo más grande todavía? Bien. Esa me va a costar porque aparecerla. Esa requiere más energía. Requiere más energía, que hagamos la danza. Sí. Deja, pongamos esto aquí para que hagamos la danza juntos. Vale, una. La danza de la bicicleta. La danza de la bicicleta. Vamos a hacer eso. Va, va. Tienes que seguirme. Mmmmm. Eso. Ajá. Mmmmm. Mmmmm. Y ahora se gira. Ahora se gira. Así. Así girando. Vamos, 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 vamos. Oye, imagínate la bicicleta. Imagínatela. Así. Eso. Vaya, Bici. ¿Crees que ahora sí aparece? ¿Ah? ¿Aparece la bicicleta? Sí, sí. Pero necesito que crea. ¿Lo crees? Sí. Va, apuestra los ojos, pues. Vale. Va, cerra los ojos. Bien, pero bien. Pero bien. Bien cerrados. Bien cerrados. Y vamos a repetir las palabras mágicas. Bueno. Bicicleta, bicicleta. Bicicleta, bicicleta. De dos ruedas. De dos ruedas. Color roja. Color roja. Que aparezca ante mis ojos. Que aparezca ante mis ojos. Todavía no. Dame dos minutitos. Va. Y en eso tenés que girar dos veces. Una. Y dos. Tres. Pero vas a voltear para acá. Ahí. Que aparezca la bicicleta ya. Que aparezca la bicicleta ya. Destapate los ojos. Esa es mi vida. Mi vida. Sí, es tuya. Es verdad. Sí. Gracias. ¿Soy mago o no soy mago? Sí. Es mago. Hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy sí. ¿Crees que es tuya? Sí. Y si te digo que es mía. Mentira. Mentira. Esa es mía. Es tuya. Sí. Es tuya. Va. Gracias. Va, ya, pues. ¿Qué te parece? Va. No hay nada, ya ven. Ah, no, así tengo que subir. Ah, pero solo que al mago lo único que se le olvide es inflar en la llanta. Mentira. Falta que le digas de la llanta. Es para el niño, la sorpresa. La sorpresa. Solo que vamos a necesitar que se infle la llanta porque se le olvidó el aire a la llanta. No, no, pero ahorita aguanta con él. No, ya, ya, ya vi que se empachó, se empachó, se empachó, se empachó. No, no, subiste, quiero ver. Marley, mirá. Subiste, subiste. Mirá, me si aguanta. No, así llegué a poder. Exacto. Va, déjame le voy a ir. No te vas a caer. Esa es la felicidad que queríamos lograr. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece la sorpresa que venía para Danielito? Una bendición. Una bendición. Sí. Esta sorpresa te la manda una madrina que está en Los Ángeles, California. Ah, es tu hada madrina. Es tu hada madrina. ¿Qué opinas de esa sorpresa que te han mandado? ¿A través del mago? Bien. Bien. Sí. Gracias a la madrina por mandar al mago. El más allá. Al mago vagabundo. Al mago vagabundo. Al mago vagabundo. Vaya, ahí está, bien bonita. Bueno, pues nos alegra haber dado esta sorpresa. Bueno, gracias. Bueno, hay que disfrútela. Nos vemos. Saludos, Danielito. Ya vengo, Will, echale aire. Dale, pues. Ah, vaya. Está nueva. Dale, pues. No, sí, le falta aire. Le falta un poquito de aire, la de atrás. Dale. El nombre es Will, anda a decirle. Ah, vaya, Will. Dale, anda, anda conmigo. Vámonos, vámonos. Adiós. 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 Si te está gustando nuestro video, no te olvides de dejarnos un like y compartir. Vamos a entregarle la cama a la abuelita esperanza. Señores. Vamos a ver cómo reacciona la abuelita cuando me vea con la peluca. Adiós. 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 ¡Suscríbete!